Bien, agosto en la óptica Estela Hinchuk es el mes del lente de contacto con 25% de descuento y del lente cosmético con descuento del 50%. Todas las marcas, blandas descartables, blandas de uso prolongado, blandas cosméticas, lentes gas permeables. Agosto para tus ojos, óptica Estela Hinchuk, 5 locales en Montevideo y 2 en punta derecha abiertos todo el año. A ver, panel que no se han pronunciado, Vero. Bueno, nada, escuchar a esta gente que siempre viene bien porque hay que hablar con los chiquirines, pero ¿quién habla con los padres? Porque de repente le estás diciendo, tenés que dejar el celular y vos seguís conectado ahí viendo qué pasó en el trabajo, qué pasó en el mundo de las redes y demás. Entonces está bueno siempre volver a escuchar. Y tú hablabas de educar con el ejemplo, así que me parece que es fantástico tenerlo presente. Yo no le puedo decir, tenés el celular hasta tal hora y estar yo en la mesa con el celular. Recordemos el educar sin culpas, ¿no? El libro del propio invitado justamente de autoría de Barbie. Por otro lado, me preocupa un poco esto que de algún modo depositamos en lo que viene de afuera y que parece estar ahí dentro, en el seno de nuestra familia. Porque quizá visualizamos el juego de la ballena azul, visualizamos esto que viene de afuera, que se instala con consentimiento o sin consentimiento. Y entonces me gustaría preguntarle sobre todo a Alejandro, ¿realmente un niño que no tiene una predisposición o un problema que no hemos advertido, ¿puede llegar al suicidio, por ejemplo, a raíz de un juego? ¿O es que ya hay algo que está funcionando muy mal que tendríamos que haber advertido y que no advertimos? Buenísima la pregunta y tiene que ver con lo que hablábamos en el corte. Porque tenemos un grave problema de baja tolerancia a la frustración, de los adultos primero, y que repercute después en el niño. Porque es muy fácil decir, niños con baja tolerancia a la frustración, ¿y de dónde va a sacar la baja tolerancia a la frustración si nosotros como adultos nos ofendemos por cualquier tontería? Entonces el primer que tiene que dar un ejemplo de que maneja la frustración es el adulto. O sea que soy capaz de gestionar las emociones. Y de esa manera, y de autorregularlas. O sea, yo siempre le digo así a los padres para que sea muy gráfico. La rabieta la hace el niño, el adulto respira. A mí me puede enojar algo en el tránsito, algo en una entrevista, algo de un paciente. Pero yo tengo que tener la adultez para respirar, pensar antes de actuar y ver si puedo responder o no. Eso se llama ser adulto. Esto hoy en día hay en crisis, no hay adultos. O sea, no hay adultos educando niños intentando que se transformen en adultos. ¿Se entiende la paradoja? Entonces es muy difícil ayudar a un niño a crecer si no educamos a los padres. Y volviendo el niño... Y el adultecente, ¿no? Ahí está, adultecente. Y volviendo al niño, un niño de 8 años, no es que tenga que tener una vulnerabilidad, a ver, biológica. Sino que una falta de papá y mamá, ¿me explico? Una mala alimentación. Un niño que está solo. Que no hay otro adulto referente o un hermano mayor. Que está el adulto, pero estamos pintados al óleo. Nosotros conectados digitalmente y no conectados emocionalmente. Entonces hay una ausencia emocional que si tuvo un problemita en la escuela, que puede ser con 8 años, que se le cayó la goma, o que un amiguito no lo puso en su cuadro de fútbol, me explico, no sé, lo que sea. Cualquier cosa que para un adulto puede ser tonta, pero para un niño no. Y no está para hablarlo. Ahí se puede sumar la ansiedad, la angustia. Y a las 3 de la mañana o solo de noche le dice, papá, ¿me puedo ir a dormir a tu cama? Y claro que sí. Pero vamos a hablar de lo que pasó. Porque un niño ya con 8 o 9 años tendría que poder dormir en su cama solo. Miren lo que estoy contando. Y muchos papás no pueden sostener esto. Entonces, pero no es para que duerme solo, no solo por la intimidad de la pareja. Es para que el niño pueda dormirse leyendo un libro, descansando, su cerebro descansa y al otro día se acuesta y se levanta mejor. Ahora, si está angustiado, si está preocupado por algo y no tiene con quién hablarlo, puede aumentar la vulnerabilidad. Ni que hablar si se acuesta mirando los videítos. Mirando algo o le llega un contenido de otro tenor o lo que decía, puede llegar a la autoagresión, que es lo que puede avanzar en una depresión. En niños o en adolescentes, que ya es el autolesionamiento producto también de un psiquismo que está frágil y que está vulnerable. Victoria, a mí de todo esto hay dos o tres asuntos que me encienden una luz amarilla. Porque ni hablar que la precaución. Creo que Graciano lo decía más temprano. Yo recuerdo perfectamente estar caminando. Soy del 65, así que este cuento fue en los 70. Mi madre, en la curva industria, diciendo no agarres un caramelo del piso, no hables con extraños. Miren de qué tiempo estamos hablando. No tomes nada abierto. ¿Cómo? No tomes ninguna cosa abierta. Por ahí, todas esas cuestiones, las preocupaciones, las luces encendidas, los filtros siempre existieron. No obstante ello, también existía otra cosa. O sea, que yo temo que con estas cosas a veces nos vayamos de mambo. Y tiene que ver con el miedo a vincularse con el otro. ¿Verdad? Claro. El miedo a vivir en comunidad. El miedo a saber que el otro es inicialmente y antes que nada, el ser humano me refiero, el que no conozco, tiene que ser necesariamente y antes que nada. Parto de eso. Un aliado, un amigo, alguien con quien construir juntos algo. No un enemigo potencial. Ale, la autoestima. ¿Cómo fortalecemos la autoestima antes del like? A mí me gusta esta imagen. ¿Cómo fortalecer la autoestima de nuestros hijos antes de que lleguen likes? Si después llega el like y pone una foto en Instagram y tiene 20 likes, o 100, para que nuestros hijos ni se crean demasiado por el 200 likes, me explico, ni se crea que no es querida o linda o lindo, porque no tiene los likes. Y siendo más abajo, ese niño tiene que tener la autoestima para también saber cómo decir que no, si hay una situación de violencia o de posible abuso, para ir más grave. Si no es abuso, violencia, me explico, alguien que te trata mal. Y el otro asunto que esto despierta en los adultos, fundamentalmente, es algo que es histórico, pero que ahora ha agarrado un nivel que nunca antes ha conocido la humanidad, y es, en particular, de los más grandes, el miedo a la tecnología. ¿Verdad? Cuando es exactamente lo contrario. La tecnología ha sido, desde el inicio, desde que alguien inventó la rueda, el aliado del ser humano, porque además es el humano el único bicho que crea tecnología. Se da esa extrañísima paradoja. El único que inventa tecnología es el hombre. Y somos los hombres, somos los seres humanos los que le tememos a la tecnología. Cómo ponernos en el justo medio es algo que a mí me preocupa. Ahí yo diría, Ale, no quedar fascinados con esto de, ah, mirá lo que hace con el iPad, mirá lo que hace con la tablet, y tú no la sabes ni prender. Y hay una fascinación del niño que nos ayuda. Yo puedo saber o no saber, pero no por mi hijo usar un iPad, va a llegar a Silicon Valley, va a tener que estudiar, va a tener que hacer facultad, va a tener que llegar a cuarto de liceo, y después llegar a sexto, y después hacer facultad. Y los padres de hoy quedan fascinados. Entonces, esa fascinación anula la intervención paterna. A ver, cómo no, mostrame, ¿qué es esto? ¿Con quién estabas hablando? Le mandé una foto a la abuela. Ah, qué bien, mira papá, me dicen que muestre el ombliguito. El ombliguito se puede mostrar, ¿no? No, hija, tu ombligo, tu intimidad, es lo que tú cubrís con tu ropa interior como mamá. Esto es muy claro, el calzocillo en el varón, bombachi, sutieno, corpiño en la niña. Esa es una parte íntima que no tenés solo tu mamá y el médico en un control. Nadie puede jugar con eso, ni tú mostrarlo a nadie. Miren, ¿cuántos segundos me llevó? Entonces, papá, ¿puedo mostrar el codo? Tampoco el codo, ¿a quién se lo vas a mostrar? Lo que hiciste muy rápido fue como eso, como si fuera tan natural que el niño te dijera, papá, me pide que muestre el ombliguito. Se puede, esa instancia ya no es tan natural. El niño primero, cuando duda que algo está mal, no te lo tira de frente. Bueno, pero ¿cómo vas a ver si está mal o no, si no estuvo esa educación previa? No, estamos clarísimos, pero ante cosas que intuitivamente sienten que no están bien, tampoco van tan directo a preguntarte. Se toman su tiempo también, ¿no? Cuando son más niños, sí, también por la ingenuidad, me explico. Cuando tienen 7, 8, 9, pueden acceder. Pero cuando ya tienen más 11, 12, que hay una preadolescencia, puede ser donde se enganche el misterio o los enganche una baja autoestima. Qué linda que sos, qué lindo que sos. Nadie me dice lindo, entonces ahí puedo engancharme en eso. Sí, bien. ¿Alfredo? A mí me preocupa el tema de la adicción que estos aparatitos nos producen a todos. Y si nos producen a nosotros como adultos, a los gurises ni que hablar. Es decir, el tema es, no hay que poner límites mucho más serios. Yo le digo hoy que en Francia aparentemente... Ah, los celulares en las escuelas ya no van. No van. Ahora lo sacaron. Lo sacaron por ley, una promesa que le ha hecho Macron, aparentemente, lo sacan. ¿Debiéramos hacer lo mismo? Ahora, no, no. Más allá de llegar o no en las escuelas que está... Yo pienso que puede ser posible. En las casas. Yo lo veo hoy con mis nietos. Hoy mi nieto de 6 años llega desesperado de la escuela a agarrar el iPad. Y no se la saque porque se arma un berrinche. No, ahí está el problema, Alfredo. Si hay un berrinche, entonces hay un problema, me explico. Porque él tiene que tener la posibilidad de entrar y salir. Como sea del fútbol, como también es del fútbol. Che, se acabó el fútbol. También le entra a hacer un berrinche porque quiere seguir jugando. Me explico, quiere seguir... No, mira, ahora se acabó la tele o se acabó el fútbol. Entonces, de 0 a 2 años, todos los psiquiatras, todos los psicólogos que uno recorra, Álvaro Bilbao en España, el neuropsicólogo, lo plantean clarito. Es un sistema nervioso central que está en formación. Entonces, tenemos que tener el cuidado de no entregar ese dispositivo que a los 6 meses le llega en la cuna de un bebé. Porque los yanquis le llaman el shut up toy, juguete para que se calle la boca y no me moleste y yo me pueda bañar. Si es 5 minutos, bárbaro que eso no le va a generar un trauma. Pero si eso después pasa, a que ya me descanso, entonces después puedo estar una hora haciendo otra cosa. Y el niño no puede salir solo de eso. Va a precisar un adulto que le enseñe, ahora no, ahora no. Y en ese momento el adulto va a encarcer que el niño se enloje contigo. Y irlo educando de a poco. Hay padres que ponen normativa, dos horas, una hora por día, dos horas, el fin de semana una hora, pero también fútbol, también deporte, también música, también el silencio. Leer un libro. También el libro. Ahí está. Pero no satanizarlo, como decía Alejandra. ¿Sí qué? Tu hija. Sí. Que no... Sí, que critica. Que no le critiques como madre, porque ella se acuerda perfecto que... Es la más adicta. ¿Qué hacía contigo para...? El chupete eléctrico. Te encerraba el cuarto. Me ha chupado el teléfono. Vamos. Muy fácil hablar de... Ay, que mi nieto, no entiendo cómo educan a mi padre. En casa no hubo televisor, no hubo televisor cuando era chico. Peor, la sentabas a leer voces todas las editoriales. Pero una cosa importante. Yo me estoy informando. Una cosa importante. Yo tengo 45 años, mis hijas 18 y 15. Para mis hijas ya no fue tan difícil como es ahora para estos padres, porque estaba la computadora. Con el dispositivo, que ya es una computadora en sí misma, en los últimos 10 años, esto avanzó pasos agigantados. La movilidad del dispositivo, el compañero puede explicar mejor que se lo lleva, ¿verdad? Y está acostado mirando. Ya genera... Antes era saquen la computadora del cuarto. ¿Se acuerdan de aquel consejo? Hoy eso quedó vetusto. O sea, entonces esto es... No, total. Y además se hacen los vivos. De tal hora a tal hora no hay... Poner que vas a salir. Y quien se queda a cargo decir, de tal hora a tal hora no puede tocar ponerle el play o el videojuego. Perfecto. Y cuando llegás, estaba con el celular. Ah, pero no aclaraste que el celular tampoco. Y ahí está el punto, Victoria, que al abuelo, a la señora o a la abuela, quien esté, lo manipula porque la abuela está para maquillarlo porque ya educó al niño. Ya se gastó con los hijos. Pero cuando nosotros llegamos, tenemos que hacer la tarea de padre. Lo que pasa es que el padre llega tan cansado de su trabajo que no quiere seguir cansándose educando. Y yo siempre digo, cuando llegás a tu casa... Tenemos que cansarnos, ¿no? Hay otro milagro que es educar. Te dije que sí y te dijo que no. Muchos sí decimos, pero también muchos no. Te pegás un baño y te acostás en un libro y dejas el celular acá. Y también lo hago yo. Entonces, de esa manera, respondo y charlamos de un libro. Bien. Tenemos que despedirnos. Yo les agradezco enormemente todos estos, digamos, tips. Que ya lo escuchamos, pero se nos olvida. Hay que reiterarnos. Si tenemos que reiterarles cosas a los chicos, también hay que reconocer que a nosotros como padres también hay que reiterarnos cosas. Gracias a los dos por cada uno desde sus perspectivas el acercamiento que hicimos a este tipo de desafíos. Y la encuesta por Facebook, que también estaba por Twitter, bueno, en un 86% quedó ahí clavada, ¿no? Contra 14, que sí, que hablamos con nuestros hijos. Repasemos ahora, los que están en el 86, qué es lo que hablamos cuando hablamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, será hasta mañana.